El Fornita, El Fornita, El Fornita Ser manco no es un secreto, Fortnite no me quiere Brody yo siempre pierdo contigo cuando tu te mueres En el mundo estamos perdidos y estamos escondidos Del arbusto ya yo no salgo, tu eres el testigo Ser manco no es un secreto y victoria no vemos Y Lolito le gana todo pero la pan la comemos Y tu me hiciste enloquecer Y contigo voy a perder Y yo nunca voy a saber como me muero al caer Por eso no me dejo ver y me voy a esconder Yo no se como sigo vivo porque siempre nos matamos Y toda la partida la perdemos brody tarde o temprano Ser manco no es un secreto, Fortnite no me quiere Brody yo siempre pierdo contigo cuando tu te mueres En el mundo estamos perdidos y estamos escondidos Del arbusto ya yo no salgo, tu eres el testigo Ser manco no es un secreto y victoria no vemos Y Lolito le gana todo pero la pan la comemos Y tu me hiciste enloquecer Y contigo voy a perder Y yo nunca voy a saber como me muero al caer Por eso no me dejo ver y me voy a esconder Noiesz ne muero al caer Te hunado del caer